Y llega el fin de semana, llega el sábado y no sabes qué hacer, nosotros te traemos la mejor propuesta. ¿Qué tenés que hacer? Venir a Lules, precisamente en country. Las noches se viven a full en el boliche de los famosos. En esta ocasión nos ha visitado Bárbara Armesto. Mirá lo que pasaba. Bárbara Armesto 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 Bárbara Armesto